Vivía un hombre llamado Adolf Seffert. Este hombre era un hombre muy ejemplar. Se dice que él se dedicaba a ayudar a los vagabundos que estaban en la zona. A él le gustaba alimentarlos. Entonces si algún vagabundo tenía hambre, sin dudar iba a la casa de Adolf y él le brindaba comida. Realmente era un hombre dadivoso de corazón. La forma de vivir de Adolf era vender artículos de piel en el mercado, así como carne. Entonces él era muy inteligente, pues ya que él vendía carne a la población y con la piel, él curtía hermosos zapatos y abujetas. Pero se cuenta que un día, de repente, llegó un nuevo vagabundo a la ciudad. Él cuando llegó a la ciudad, la gente le recomendaba que fuera a visitar a Adolf, que él quizás tenía un poco de comida para él. Entonces él se dirigió a la casa de este samaritano. De repente, toc, toc, toc. Tocó la puerta. Y Adolf, con una sonrisa, le abrió y lo invitó a pasar. Lo sentó a la mesa y le ofreció diferentes tipos de corte de carne. El vagabundo, contento, comenzó a comer. Pero Adolf, de repente, tomó una pequeña hacha y lo atacó. Pero el vagabundo tenía tan buenos reflejos que alcanzó a hacerse a un lado y esquivar el golpe. Pero alcanzó a darle una pequeña herida. Se cuenta que el vagabundo salió rápidamente de la casa. Y a toda la gente que él veía a su caminar, les pedía ayuda y les decía, es que estuve en la casa de Adolf y él quiso matarme. Y la gente no le creía. La gente lo veía como un loco más. Ya que pesaba más la buena actitud, el buen testimonio de este buen samaritano y cómo podrían creerle a un vagabundo que ni siquiera ellos conocían. Hasta que este hombre, desesperado, decidió ir a la comisaría y levantar una denuncia. Al principio tampoco le creían, pero lo sometieron a una inspección médica y el médico determinó que realmente él había sido atacado con una hacha. Por lo cual, fueron rápidamente a la casa de Adolf para comprobar este suceso. Cuando entraron, le dijeron el por qué estaban ahí y lo detuvieron. Se llevó una investigación dentro de la casa de este hombre, pero Adolf sabía, sabía muy bien qué era lo que él hacía con los vagabundos. Así es que él tomó una agujeta de las que él usaba, de las que él hacía, esas de piel, se la amarró al cuello y se asesinó. Por otra parte, los policías estando investigando dentro de la casa de este hombre, encontraron partes de cuerpo humano. Se dice que se encontraron orejas, dientes, ojos, dedos y mucha carne congelada. Se decía que los vecinos realmente a veces percibían un olor muy desagradable, pero sabían que él se dedicaba a vender carne, entonces era algo normal para ellos. Pero nunca se imaginaron que la carne que él vendía era carne humana. Adolf fue considerado como uno de los asesinos seriales más malvados en la historia de Berlín. Él se dice que asesinó alrededor de 100 vagabundos, pues esa fue la cifra que ellos encontraron, contando los esqueletos y las evidencias que estaban dentro de su casa. Imagínense por un momento la reacción de la gente cuando se enteró de que este hombre les vendía carne humana. Él no solamente era caníbal y practicaba el canibalismo, sino que hacía que la gente practicara el canibalismo de una manera inconsciente. De repente darte cuenta que donde tú ibas a comprar tus taquitos y que te dijeran es que él vendía carne de vagabundos. Realmente esto es aterrador. Y esto es una historia verídica. Verídica.